Saludos a toda nuestra audiencia. El día de hoy nos da mucho gusto tener la presencia de Edgar Nito, director, guionista y productor mexicano. Hola Edgar, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Súper bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Actualmente estás trabajando en algún proyecto, cuéntanos. Bueno, estoy haciendo varias cosas a la vez. Estamos promocionando todavía un poquito el tema del videoclip de Grandes Ligas, que es un videoclip que hicimos con varios artistas del hip hop nacional e internacional. Y bueno, pues una mezcla muy interesante con Snoop Dogg, con Be Real, con Alemán, Santa Fe Clan y con Lupillo Rivera. Un video que sacamos hace dos semanas y que ahorita está arriba de los 20 millones de views, que estamos muy contentos de que ha tenido esa reacción. Y nada, pues que es como una mini peliculita y pues que varia banda la ha visto y se ha quedado como con esa impresión. Entonces estamos muy contentos en Pirotecina de moverlo ahorita. También estamos con, en términos como de cine, con mi película, mi ópera prima, Huachicolero, que está ahorita en Amazon Prime Video Direct. Y nada, seguimos trabajando, seguimos escribiendo, seguimos desarrollando y buscando hacer más proyectos. Perfecto. Sí, como mencionabas, ya Grandes Ligas se encuentra arriba de los 21 millones de reproducciones. ¿Cómo fue toda esa logística de trabajar con las nuevas estrellas del hip hop rap mexicano y con estrellas ya consolidadas, como Lupillo Rivera, como Snoop Dogg, como Be Real? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fíjate que bien padre, como al final de todos ellos son músicos, al final son artistas, al final como que también se dedican muchas veces al escenario. Ahorita a lo mejor cuando pandemia no todos, pero son artistas del performing también. Entonces encontrar como que el mundo de la actuación, que bueno, que es la parte que exploramos un poquito en Grandes Ligas, no solo los playbacks, sino también escenas actuadas que transmitieran una emoción realista, pues también se prestaron a jugar con nosotros, a interpretar a sus personajes y a entrarle con todo. Y creo que eso, pues la banda lo ha notado. Y pues nada, para mí como director, que vengo más del cine, pero que ahorita he estado como colaborando más con videoclips, o sea, las dos a la vez, ¿no? Pero ha sido, pues nada, muy rico trabajar con ellos, que aparte soy fan de su música y que puedo llevarlos como a un lado, más de contar una historia, ¿no? Claro, ¿cómo fue esa historia que contaste? Vemos lugares que fueron en Los Ángeles, otros en Huntington Beach, otros en Guanajuato, que es donde eres originario. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Por qué elegiste esos lugares de Guanajuato, los callejones, el Teatro Juárez? ¿Qué nos puedes platicar sobre la realización del videoclip? Pues cuando nos invitaron a realizarlo, los productores tenían la intención de filmar el video ya por logística, ya fuera en Monterrey o en Tijuana. Pero nosotros, que habíamos sido como los encargados de producirlo, sí les dijimos que, pues mira, tanto yo como varia gente de la compañía de Periotecnia, somos de Guanajuato. Este ángel que sabe, Santa Fe Clan también es de allá, y va a ser como más sencillo conseguir en poco tiempo locaciones como de, pues de gran valor de producción, ¿no? Como en este caso lo es el Teatro Juárez, que pocos edificios como ese hay en México, ¿no? Un edificio icónico. La calle subterránea principal de Guanajuato, que también es, es que es como complicado de cerrarle, firmar ahí, pero que tuvimos como todo, todo el apoyo para hacerlo ahí, el estadio de béisbol, este, en una comunidad cerca de Guanajuato también filmamos, fuimos como tejiendo todo en un lugar donde pudiéramos como, como operar más fácilmente, ¿no? Hicimos seis días de rodaje en, en, en Guanajuato, y de ahí volamos a, a California, y, y a, a, a escautear y a, y a filmar, ¿no? En, en poco tiempo, pero, 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 pues muy abiertos a, a tener, este, buenas opciones rápido, ¿no? A descubrirlas rápidamente. Y, este, y bueno, pues filmamos en el centro, en el, en el, en el, en el río de los ángeles, que es un lugar icónico en muchas películas, ¿no? Ha salido Terminator, en, en sangre por sangre, en una infinidad de películas, y, pues, sabíamos que, que eventualmente como que queríamos ir a ese lugar clásico, estaba muy cerca de donde Be Real se, se movía, y, este, y es el centro de Los Ángeles, que representa también mucho la cultura, este, hispana del rap. Entonces, este, escogimos ese lugar rápidamente, como es el día uno, y, este, y en Huntington Harbor, no, el, el productor tenía un conocido que, que también tenía a su disposición este yate donde filmamos y que, y que se podía usar, y entonces nada más como estábamos planeando bien la logística para que no fuera todo un desastre una vez subirse al barco, ¿sabes? Ya, ya, lo que llevas, ya llevas, y, y ahí vamos a filmar, ¿no? Pero fue muy divertido. ¿Cómo se sintió esta renovación de un éxito que ya tenía Lupillo Rivera hace, hace unos años, con peloteros, y transformarlo y renovarlo con nueva sangre, como Santa Fe Clan, Alemán, este, haciendo el tema de grandes ligas? Fíjate que, eh, yo creo que, en ese sentido, pues, todo el crédito, o, o, gran parte del crédito, es para George Bryan, el, 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 el productor de, de la canción de Zeta Music Group, a quien, quien, mismo Lupillo lo dice, a él se le ocurrió como la idea de reinterpretar el coro de Pelotero, y, este, y hace una base para tener una colaboración con varios artistas del rap, porque creo que Lupillo quería hacer algo en rap, ¿no? Entonces, como que ahí, este, se fueron contando, y, pues, la verdad es que la selección de los artistas, pues, fue muy precisa, y, y, este, y, pues, muy bien curada, ¿no? Tienes a dos, a los dos, a mi gusto, ¿no? Obviamente hay otros, otros raperos y muy buenos y todo, pero tienes a dos de los más grandes exponentes del, del hip hop y rap mexicano contemporáneo, este, la nueva sangre, ¿no? Los que, de los que se habla más, y, este, y tienes a dos, a dos clásicos íconos del rap, este, en, en, tanto como en el hispano, como en el, de habla, este, en inglés, ¿no? Y, bueno, y a un ícono del regional mexicano que, 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 que Lupillo. Entonces, como que era, no había falla, yo creo que esa, esa mezcla era, era casi asegurada. En realidad, ahí cuando nos ofrecieron a nosotros el proyecto, si fue así como, obviamente nos emocionamos y queríamos hacerlo y queríamos, este, estar ahí, eh, pero era, el reto era representar en video a las grandes ligas de manera correcta, ¿no? Que, que, que no, que no quedaran como las medias ligas, ni las, ni las, ni las ligas chicas, ni nada, que, que sí pudiéramos ir a, a ese nivel, este, con la imagen y, y bueno, pues, ahora hemos recibido muy buenos comentarios, la gente está muy contenta con lo que está viendo. Perfecto. Hemos visto que Pirotecnia Films ha trabajado mucho de la mano con Santa Fe Clan en diferentes temas, como Vuelve, María, Soledad, todos esos temas. ¿Cómo ha sido la mancuerna que han realizado con Santa Fe Clan? ¿A través de Santa Fe Clan fue cómo pudieron llegar a la producción de grandes ligas? ¿O cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo ha ido esa evolución de, del trabajo en conjunto? La, la verdad es que, bueno, Ángel, Ángel de Santa Fe Clan, Ángel Quesada, es, es, es mi amigo, es un gran ser humano, es alguien bien, bien padre, con un corazón bien noble, eh, con un talento así, que, que, que aflora rápidamente, ¿no? Muy rápido de percibir y, pues, que fluye muy bien, eh, y que al yo conocerlo a él, todos, todo en esta, en este camino se ha dado muy orgánicamente, o sea, nada, nada, nada se ha como forzado, ha sido como muy, muy natural, este, todo empezó cuando, cuando yo hice mi película Guachicolero, de, y este, y, y la, 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 los chavitos de la comunidad donde filmamos, escuchaban a Santa Fe Clan, pero a un Santa Fe Clan del dos mil dieciséis, que no era el Santa Fe Clan de hoy, era un Santa Fe Clan que tenía un disco apenas, que ya tenía muchos, varios miles de seguidores, pero no era el representante, ¿no? Ahorita, que es, y, este, y, y nada, a mí me gustó mucho, me empecé, lo empecé a buscar, empecé a escucharlo, y, este, cuando estábamos editando la, la película, eh, justo ingresé a algunas de sus canciones, en momentos donde creo que, donde creía que, que debería estar sonando algo, en la región donde filmé, ¿no? Lo, lo, lo lógico, lo que estaba pasando en la vida real, entonces, ya después, este, eh, conseguí su contacto, y, y hablé con él, y le dije, mira, tengo, yo también soy de Guanajuato, no me digo la música, pero lo, lo mío son las pelis, y, este, y estoy haciendo este proyecto, y así te conocí, así conocí tu música, entonces, creo que es orgánico que esta música suene en la película, cuando puedas, eh, te invito a verla, y fue que fue a León un día, nos sentamos, la, la vio, y le gustó mucho, ¿no? Era una, un corte, no terminado, pero, pero, decían, ah, es que el morrito, está padre, porque se parece como a mí, o como a varios de la colonia, y entonces, este, se emocionó mucho, me dijo, sí, adelante, es más, si quieres un tema original, pues, también lo hacemos, y pasaron varios meses, y él me ofreció, este, eh, le, le hablé, y después le dije, ahora sí, vamos a hacerlo, no tengo un espacio, este, en la peli, y me, y diseñó esta, esta canción que se llama Mi Guanajuato, y le dije, eh, que a cambio, pues, le podría yo hacer el videoclip, y es, hicimos el primer videoclip juntos, que lo hicimos, que lo hicimos, que lo hicimos en Irapuato, eh, eh, ya después de eso, eh, él, yo creo que, bueno, lo invitamos a, 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 cuando se presentó en el festival de cine de Guanajuato, varias cosas, y como que empezamos a construir la relación, y muy orgánicamente un día me escribió, y me dijo, oye, pues, ya no estoy con los mismos, con, con la misma empresa, y necesito a alguien que haga mis videos, pero ya no quiero que se vean igual, quiero que, que, que se vean como, como tus películas, ¿no? Y le dije, ah, pues, sí, vamos, ¿qué traes? Y este, y ya, este, me, me, me compartió el proyecto de Santa Cumbia, y, y, y básicamente, no, no, no me dijo ni, ni qué canción, o sea, me dijo, estas son, vas tú, lo que vayas viendo, entonces, yo como que con las canciones que conecté más, le dije, mira, yo con esta rola me imagino esto, con esta otro, con eso, y empezaba como a darle mis, mis, mis ideas, y, y así me dijo, ah, hagámosla, ¿no? Entonces, este, hicimos de golpe varios, hicimos un, 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 un rodaje donde condensamos todos esos videos, y, este, y, este, y fueron saliendo poco a poco, y mientras salían, pues, como que sí tenían buena respuesta, y entonces fue que ya me habló como para otro, que fue el de vida mala, ya de hip hop, o de rap, este, eh, ese lo hicimos acá en la Ciudad de México, y pues, como que ya empezaba así, ¿no? O sea, cada, cada rato me echa fono, me dice, escucha esta rola, o así, como que vamos viendo qué onda y cómo le hacemos, y, este, y fue que ya yo me enteré de Grandes Ligas, cuando él lo posteó, y les dije a, 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 a su gente, ¿no? Oye, ¿quién van a hacer el video de esto, no? Y, este, y creo que todavía estaban viendo quién, entonces le dije, nosotros queremos participar, y propusemos nuestra idea, y, y así, el día que la mandamos, a las dos horas nos escribieron, y esto es lo que más les late, ¿qué onda? Y, pues, pues, empezamos a figurar ahí, ¿no? En las Grandes Ligas, entonces, tuvo, tuvo padre, te digo, todo se ha dado así como muy natural. Qué bella historia, la verdad, es algo inspirador, este, que se vayan dando esas, este, amistades, y que se vayan dando ese trabajo en conjunto, para ir creciendo. Hablando ya sobre la película de Huachicolero, que lo podemos ver en la plataforma Prime Video, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente? ¿Has tenido alguna retroalimentación de la plataforma hacia ti? ¿Cómo han sido las reproducciones? ¿Y cómo la tomó la gente en su momento? Que, que, que existía una problemática del Huachicol, muy mencionado y muy sonado en ese, en ese tiempo. Pues, el, el proceso ha sido también, este, interesante, ¿no? Hacer una película toma, pues, más tiempo, terminarla, hacer como todas, todas las de la ley, este, pasan, pues, pasan varios años, ya es un proceso de varios años, desde que, desde que arrancamos, desde que filmamos, hasta que se estrenó en festivales, cuando se estrenó en festivales, que fue el 2019, cuando ya la teníamos lista, pues, justo fue el, el boom en las noticias, y, y, pues, hubo un momento como, como muy incómodo, que fue, que, 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 que fue el, el momento de, de, de Tlahuelilpan, ¿no? Y, este, y, este, y nosotros justo ahí estábamos estrenando, entonces, fue, sí, sí, sí fue raro, pero la aceptación aún así fue muy buena a nivel festivales, porque, una, sabían que no trataba de eso, y dos, este, pues, la película se defiende por sí sola, ¿no? Entonces, este, eh, nos iba bien, ganamos premios en Tribeca, este, nos invitaron a muchos países, este, ganamos premios en otros lados, y ya luego vino como el proceso de la, de la distribución, eh, tenemos la fortuna de que está en una de las plataformas más, más importantes en México, es las, creo que, o sea, la mayoría seguramente tienen la otra, pero la que sigue es esta, y, este, y, y está por, cada día se ingresa más gente a esta plataforma, entonces, cada día hay gente, hay más gente viéndola, entonces, eso es bueno para nosotros, y, entramos a Prime, pues, de una manera independiente, ¿no? Que, que fue como, que, que es algo que tiene bien padre esa plataforma, que, que si tú tienes una, una película, puedes ingresar a la plataforma, ellos checan ciertos factores, y, y dan un ok para que estés, entonces, te dan un desglose, como dices, de, de cómo te ha ido, y, puedes ver los gráficos en tiempo real de la, de, de la gente entrando, y, pues, hasta ahora ha tenido muy buena, muy buena respuesta, creo que es un tema que a la gente le, 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 le sigue interesando, del, del que se sigue hablando, que por más que se ha querido, pues, un poco callar, pues, es un, es una realidad en nuestro país, y, este, y, y, y nada, pues, la gente que no ha logrado verla en Prime, es porque no tienen la, la suscripción, yo no me canso de decirles que les dan un mes gratis, y aprovecho, pues, el espacio para decirles que, que si no la tienen, dan un mes gratis, y la pueden ver, y ya de ahí, si ya deciden si se siguen o no, pero, pues, también he visto que, que, pues, la peli ahí anda en los puestos también, ¿no? Y ahí sigue, entonces, este, es, 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 es padre saber que, que la gente la pide, que la gente la vea. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso de que fue un momento, como dices, cuando estrenaste, crucial, que han pasado sucesos históricos en, a través de ese tema, y que se ha ido olvidando, o que la gente en ciertos estratos sociales quiere que se olvide un poco ese tema, ese suceso que pasó, y que tu película sigue ahí haciendo presencia sobre el tema. O sea, ¿has tenido alguna, has tenido alguna, respuestas, has sentido algún impacto sobre eso? Es que, más bien, yo creo que es algo que difícilmente se va a olvidar, o sea, digamos, todo el tema, pues, fue, todo el tema del huachicol fue una cosa nueva, que de la noche a la mañana sonó en todos lados, y, y, y resonó, ¿no? Eso, eso, pues, no, no se puede así quitar, nada más, y tampoco lo han, pues, no, no ha logrado desaparecer, ¿no? Y los, y la, y la situación como más triste, los accidentes estos que se hicieron públicos en video y en las noticias el día de la explosión, pues, no, ¿cómo, cómo, cómo se nos va a olvidar, ¿no? O sea, no hay, no, no, no creo que haya manera de que rápido pase nuestra, nuestra cabeza. O sea, te digo, otra vez, nuestra película no tiene que ver con eso, pero, pues, claro que somos sensibles a la realidad de nuestro país, y nos afecta, y nos afecta como, como a todos, ¿no? Y nos sentimos tristes y decepcionados de que cosas así sucedan, ¿no? ¿Qué siento de que la película al mismo tiempo ahí siga y ahí esté? Pues, nada, que es importante que, que, que existan representaciones artísticas de nuestra realidad en cualquiera de las áreas, no sé, a lo mejor en la pintura, a lo mejor en otras cosas, pero de que siento que el arte es, es, es un reflejo de la historia y para que cuando pasen los años la gente pueda recordar lo que, lo que estaba sucediendo en un momento específico de la humanidad y lo que estaba pasando en México, pues, está representado de alguna manera con lo que nosotros hicimos, ¿no? Y seguramente habrá otras representaciones que sigan saliendo al respecto. En los trabajos futuros que, en los trabajos futuros que, en los que estás trabajando, vamos a ver más representaciones de este tipo, como huachicolero, como los, este, trabajos anteriores que has realizado, o vamos a ver algo más totalmente diferente de, de Edgar Nito. Pues, en lo que yo, en las cosas que son de mi autoría, que, pues, es que he estado trabajando ahorita, por ejemplo, con, 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 pues, cosas por encargo, ¿no? Este, los videoclips, los videoclips sí son como más de, sí me dan autoría y está padre porque ahí, ahí ya puedo mezclar todos los mundos, pero, por ejemplo, he estado, he estado grabando unos capítulos con la plataforma Netflix para una serie que todavía, todavía no, no dan muchos detalles, pero que eventualmente va a estar ahí. Esa no es mi autoría ahí, sino como que no le puedo meter toda la, todo el, como, como ese mismo toque, pero estoy escribiendo guiones donde obviamente la realidad me inspira para escribir algo. Como que yo no me puedo despegar de eso muy fácilmente y no es, no es una cuestión de que, o sea, tampoco me gusta irme como al, como al drama social de, ay, esto es lo que está pasando y darme golpes de pecho, sino, sino como que agarrar pedazos de la, de la realidad, hablar de ella, reinterpretarla y hacer una película también de, de, de ficción que pueda pasar desde, no sé, los, los, los géneros que me gustan. El horror, el thriller, el, 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 el suspenso, la acción, este, como, como incorporarlos todos y hacer una película también entretenida, ¿no? Pero que te pueda dejar un mensaje leve, ¿no? O sea, que tenga las dos. Eso es, eso es más o menos como, como yo, como yo escribo, como, como hacemos el, el, el rollo ahí, ¿no? En los trabajos futuros, ¿se seguiremos viendo en los videoclips del género urbano o vas a trascender a otros a través, entrando ya un poco más al regional mexicano que tuviste la oportunidad de trabajar con Lupillo Rivera o en otros géneros? Fíjate que el regional mexicano es un género que a mí me gusta mucho desde siempre. Yo soy fan del corrido, este, del corrido, pero te hablo del corrido desde el corrido revolucionario. O sea, tengo aquí CDs de, de esa época y, este, bueno, o sea, que de música reinterpretada de esa época, este, y, 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 y lo he, y lo he seguido muy de cierto. Obviamente, uno de los subgéneros del corrido, pues es el corrido de, 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 de los pillos, ¿no? Pero, este, pero digamos, si, si, si la tradición musical de, de contar una historia a través de una canción mexicana, me, se me hace algo espectacular. Y, 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 y es algo que sigo muy de cerca. Entonces, si, si por ahí, este, caen cosas al respecto, si, si me aventaría un par, este, de, de, de interpretaciones, ¿no? No solo de corrido, sino me gusta la banda, me gusta el norteño, me gusta, me gusta, me gusta ahorita, todo lo que están haciendo estos chicos en, en Estados Unidos, que es como, como una mezcla de cierreño, les he dicho que le llaman corridos tumbados, ¿no? Que ya, que ya mezclan entre el regional mexicano y el rap y el reggaetón y creo que se está haciendo algo bien interesante en esa área. Este, me gustaría explorar por allá también. Obviamente el hip hop, creo, el hip hop nacional tiene mucho más, este, para quedar y me encantaría estar ahí de la mano, seguir trabajando con Ángel, me gustaría seguir trabajando, pues, pues, trabajar más con, con Alemán, me gustaría hacer más cosas con él. Este, claro que si sale alguno de Lupillo o de alguno de los que están con ellos, increíble. Y, y, ¿por qué no? También abrirnos como a otro tipo de géneros, este, siempre y cuando como que, pues, 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 funcione como ha funcionado hasta ahora, que es, que nos han dado una libertad creativa bien padre y que más bien a mí me sirve el bioclip como, como lienzo para, para plasmar historias. Y siendo así, pues, yo encantado de, de seguir colaborando, ¿no? ¿Cómo visualizas los videoclips actualmente en México que en otros lugares se han hecho a través de años contando historias, narrando, no nada más el cantante, este, ahora sí que interpretando la, la canción? ¿Cómo ves esa evolución? ¿Cómo ves esas miniclips que se están realizando, contando historias, mostrando lugares, sucesos? ¿Cómo, cómo ves esa evolución? ¿A dónde piensas que va a llegar esa evolución en México? Es que, eh, o sea, creo que naturalmente se va a dar, se va a dar cada vez más. Creo que, creo que lo que ha pasado, o sea, antes, creo que también antes se daba, nada más que había muy pocos artistas que veíamos en la televisión o en el radio. Este, este, hoy con las tecnologías y lo que está sucediendo con YouTube, hay una cantidad inmensa de artistas y a la vez hay una cantidad inmensa de creadores de, de video, que muchas veces son ellos mismos, ¿no? Muchas veces empiezan ellos mismos haciéndolo, sus amigos, etc. Y a veces, al, 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 digamos, al, al, al hacerlo así, punk, así el with yourself, eh, lo natural, pues es, 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 es grabar al artista cantando, editarlo y, y ya tienes algo, ¿no? Ya, 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 ya hay, ya hay de bajo espacio un video. Pero justo creo que ese es un momento de transición que se ha dado en el que muchos creadores, en que se dio un, un puente para que muchos creadores salieran, empezaran a hacer contenido de video, en particular de videoclip, y que se empiecen a dar cuenta que es más atractivo contar una historia y que justo ya teniendo las herramientas de, ok, ya pude grabar a alguien cantando, ahora cómo, cómo sofistico el, 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 tema, ¿no? Cómo, cómo lo llevo al siguiente nivel. Y creo que se está dando naturalmente. Entonces, siento que el YouTube también es casi una escuela para que, para que haya, este, más y más creadores de, de video, ¿no? Yo vengo, yo vengo de otro lado, yo vine del cine y caí acá, pero, pero de verdad también de, de morrito, viendo MTV, este, y creciendo con eso, pues un día sí me imaginé, este, haciendo eso, ¿no? O sea, veía los, los videos de mis artistas favoritos y soñaba con algún día estar, este, este, trabajando, haciendo los videos de mis artistas favoritos y hoy eso es lo que estoy haciendo, ¿sabes? Es, 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 es un sueño hecho realidad. Para mí que vengo por el cine, imagínate de todos los que le dan desde así por la libre que, que lo están haciendo increíble, pues, este, nada, hay, hay, hay un, hay un mar inmenso de exploración que apenas comienza. Perfecto. Tú que eres fanático del cine de terror, del cine de suspenso, todo el thriller, ¿qué vamos a ver un poco de Edgar Nito en este género? Hemos visto historias, miniclips con México Bárbaro, ¿qué más vamos a esperar de, de México? ¿Y a dónde ves el cine de terror mexicano que ya empieza a atreverse a hacer nuevas propuestas? En, 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 en unos años. Yo, yo, yo creo que el cine en general mexicano la, 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 tiene todo para romperla siempre. O sea, hay, hay muchos autores chingones y gente que está haciendo las cosas, este, bien y, y, y a, 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 a un nivel de competencia chido, pero pues sigue, sigue sucediendo un poquito como, 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 cómo, cómo le hacemos para que, para que la banda lo vea, ¿no? Poco a poco creo que con el cine tiene que pasar lo que ha pasado con la música, que, que dejaron, que dejaron a los intermediarios de lado y se fueron directo con el espectador y, este, y, y siento que eso está por suceder en el cine. No entiendo todavía bien cómo va a pasar, pero estoy casi seguro de que también nos va a suceder y cuando eso suceda y, y el, el diálogo sea uno a uno, este, autores o productores, este, al espectador, eh, va a cambiar toda la ecuación. Va a cambiar, va a, va a ser un reacomodo de las cosas. Y en ese sentido, ya, creo que el horror, pues, que ha sido un, un, un género, eh, pues, que son los géneros más vistos en México, más queridos y, este, y que, pues, más nos, nos motivan porque sales a la calle y te da horror caminar y hay fantasmas en cada, en cada esquina y eso, o sea, es parte de nuestra, de nuestro día a día, tanto con los vivos como con los muertos, no nos podemos escapar de eso. Pues, este, pues, creo que eso mismo hace que haya autores chidos al respecto. Yo, obviamente, pues, como de los que me tocó conocer en México Bárbaro, pues, creo que Lex es un gran director que está haciendo cosas bien padres, este, ahí están, ¿no? Ahí están todos los de México Bárbaro de esa camada, pero viene la siguiente y no solo ellos, ¿no? Viene más, pero yo conozco a, a, a Michelle Garza, acaba de estar filmando una película que se ve increíble, este, vienen directores y directoras, que, este, que van a hacer cosas, este, bien, bien buenas alrededor de eso. Yo ando explorando, sí, el horror, pero el horror de los vivos, en ese es en el que me ando poniendo a escribir ahorita, menos fantasmas y más de los que, de los que dan más miedo ahí en las calles, este, pero, pero igual siento que es lo mismo, o sea, que, que, que al final también, también va por el mismo lado, ¿no? Con Guachicorero me pasó que mucha gente que iba a los festivales de cine de terror decía, ah, pero es que esta película no es de terror o no es de horror y, ¿qué hace aquí? No sé qué. Y de pronto la veían y ya, y ya les decía, bueno, ¿y qué? Yo ahora, yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué es de horror, no? Y todos salían así como, no, pues, sí, ¿no? O sea, ya que se dan chance de verlo, y yo, no, pues, sí, sí perturba, la realidad misma, este, no, no es, no es tan cómoda, ¿no? Entonces, este, nada, siento que, que el país nos da, nos da para crear, que hay muchos buenos, nuevos talentos, y, 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 pues, nada, yo soy de los que, de los que, como que de la nueva ola ya de los viejitos, pero vienen un chorro, ¿no? Y eso está, es buenísimo para, para, pues, para la cinematografía nacional, ¿no? Internacional, el mexicano tiene mucho que decir. Perfecto. Para ir cerrando un poco, platícanos, ¿con quién te gustaría, este, trabajar de la parte internacional y la parte nacional en videoclips y en películas? Pues, este, en, en, en los videoclips, siento que, que, obviamente, ya, o sea, para mí, para haber estado, o sea, de los primeros discos que, que hubo en mi casa, fue, fue, fueron de Cypress Hill, porque un vecino los tenía, entonces, a, a ver, este, a ver, este, a ver, escuchado justo a Cypress Hill muy chiquito y haber ya chameado con B-Rails, así como, y ahora, y ahora, y ahora que, 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 a, para dónde le busco, ¿no? Y, pero, 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 claro, hay, hay nuevos artistas que, que me encantan. Entonces, te decía, por ejemplo, me gusta, me gusta el tema del regional mexicano, de lo nuevo que se está haciendo, y me gustaría hacer cosas con, con Nathanael Cano, con Junior H, este, con el lobby, también me gusta lo que está haciendo esta rapera mexicana-americana, Snow the Product, este, otro chavo que se llama CNG, como que los que están, un poco marcando la nueva tendencia al lado de los mexas, que, que son, este, que, que, que son con los que hemos participado ahorita, ¿no? Obviamente, te digo, me, me encantaría seguir haciendo cosas con Alemán, este, nada, pues, pues creo que ahí, y de ahí ir creciendo, ¿no? Y de ahí ir viendo, este, como hacia dónde movernos, y, 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 este, y, 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 pero creo que, creo, creo que ahí los géneros están, están, este, mezclados, mezclados, y está padre. Eh, eh, a nivel de películas, pues, este, me, me gustaría hacer mi siguiente película, que es una película de acción, eh, eh, que obviamente sí retrata cosas como lo que han sucedido en nuestro país, pero que es una película súper excitante, donde arranca fuerte y termina muy fuerte y nunca para, eh, sí, como explorar como ese lado así, este, eh, eh, emocionante del cine, eh, mexicano, que se puede justo casi mezclar ya con lo que estamos acostumbrados a ver a veces más en un cine hollywoodense, este, como que ese es como el, como que la mezcla que quiero explorar, y obviamente, pues, me gustaría trabajar también, también en, eh, con otros idiomas, ¿no? No solo hacer películas en español, también hacer películas en inglés, este, y, y, y colaborar con, con, con alguna de las majors en, en, en Estados Unidos, y eventualmente, pues, ¿por qué no hacer algo? Un día una gran película de ciencia ficción o de superhéroes que sea el blockbuster más grande en nuestro país y en todo el mundo. Perfecto. O sea, se sale soñar, ¿no? No, y está muy bien, la verdad es que el trabajo lo ha dado y por, y por sí solo habla. Entonces, este, pero, pues, bueno, un gusto platicar contigo, Edgar, este, déjanos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos seguir el proceso de tu trabajo? No, muchas gracias, este, tenemos, pues, 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 lo que más movemos es el Instagram, yo vendo como Edgar, guión bajo, Nito, ahí, este, para que me sigan, igual tengo Twitter y Facebook y ese de Armito, eh, y está el Instagram de Pirotecnia Films, que es igual Pirotecnia Films, también tiene su Twitter y su, y su Facebook, igual lo pueden buscar como tal, está muy fácil dar con ellos, y en los dos estamos, este, poniendo updates sobre nuevos proyectos, este, videoclips, películas, etc, estamos trabajando igual, empezando a trabajar con otros directores, este, nada, ahí pueden como, como estar, este, al pendiente, eh, al ratito, ah, no, de hecho, justo ahorita se, 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 está saliendo un making of de grandes ligas para que vayan a verlo a nuestro canal de YouTube y, este, igual, que nos sigan ahí en YouTube, que se suscriban y vamos a estar poniendo contenido ahí para que, para que vean lo que hacemos. Muchas, muchas gracias. Perfecto, Edgar, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y estamos en comunicación.